¿Qué tal amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la jornada 13, Torneo Grita México, Apertura 2021. Partido Monterrey contra León. En esta jugada, el hábito expulsa al jugador de León por conducta violenta. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, se percata que solo existió una provocación, rectificando su decisión y dejando solo en amonestación por provocar. Es una decisión arbitral correcta. Partido Querétaro contra Tijuana. El jugador de Querétaro comete falta al dar un puntapié en la cara a su adversario. El árbitro decide amonestar. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, decide rectificar su decisión, expulsando al jugador por juego brusco grave. Realizar una entrada con fuerza excesiva, poniendo en riesgo la integridad física del oponente. Es una decisión arbitral correcta. Partido Pachuca contra Santos. En esta acción, el árbitro amonestó al jugador número 21 de Santos. El VAR debió sugerir la revisión en cancha y el árbitro, rectificar su decisión, expulsando al jugador por juego brusco grave. Realizar una entrada con uso de fuerza excesiva, poniendo en riesgo la integridad física del rival. Es una decisión arbitral incorrecta. Partido San Luis contra América. En esta jugada, el balón contacta el pecho del jugador número 2 de la América y luego golpea en la mano del número 4, la cual está en posición natural. De manera inmediata, se produce un rebote hacia el brazo del defensor número 12 del cuadro defensor. Por regla general, si el balón proviene de un rebote, no debe considerarse como mano sancionable. El árbitro dejó seguir la acción. El VAR sugirió la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, ratificó su decisión, no sancionando el penal. Es una decisión arbitral correcta.